Y la agenda del cambio se tiene que poner en marcha ya. El momento es ahora. Y las elecciones del 21 de abril son una oportunidad en ese sentido, ya que la agenda del cambio no puede esperar más. Estamos absolutamente convencidos y convencidas de que a partir del 21 de abril la agenda del cambio se va a poner en marcha. Y la mejor garantía para ello es que la izquierda soberanista saque los mejores resultados electorales de su historia. No porque eso sea bueno para E.H. Bildu, sino porque esos resultados van a hacer posible que este país se ponga en marcha en función de sus capacidades y en función de sus posibilidades. Esos resultados van a ser un punto de inflexión en esta parte del país. Y esos resultados van a hacer posible que este país se ponga en marcha y que la agenda del cambio se implemente de una vez en esta parte del país. El momento es ahora y el futuro es contigo.